Pero, ah, jejeje, es, es increíble, has vuelto loco, por YouTube. Melissa Klug y Brunella Horna dieron a luz en la misma semana y no dudaron en compartir bellos momentos con sus hijos. Melissa Klug dio a luz en Estados Unidos y Jesús Barco publicó la primera foto junto a su bebé. La empresaria viene recibiendo cientos de mensajes de felicitaciones, sin embargo, una foto no pasó desapercibida. Melissa recuperó la figura que tenía antes en pocos días, pese a subir algunos kilos propio del embarazo. Estoy armando mi maleta, en la tarde voy a armar la maleta de Alessio, pero ahora estoy poniendo todas mis cosas, mi pijama y al menos. Por el lado de Brunella Horna, la conductora también se animó a mostrar su figura luego de dar a luz a su primer bebé. Brunella celebró los 17 días de nacido de Alessio y no duda en compartir su rutina diaria con imágenes y videos. Luego, si es que es cesárea, tengo estos parches que te tienes que poner en herida. Luego, para pezoneras, compré esto que es... Ambas madres de familia están viviendo una hermosa etapa y recibiendo el cariño de sus familiares. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete!